Antes de continuar con el curso queríamos hacer esta lección para saber dónde estamos parados y cómo va a seguir el curso. Hasta el momento hemos aprendido algunos aspectos legales y contables que tenemos que tener en cuenta para recibir pagos desde el exterior. Aprendimos sobre algunas instituciones financieras que nos pueden ayudar para recibir los cobros de nuestros clientes alrededor del mundo. Es decir, instituciones que van a recibir los pagos que tienen que hacer nuestros clientes a nosotros en otras partes del mundo. Pero ahora llega el momento de aprender cómo vamos a hacer nosotros para hacer que el dinero viaje desde esas instituciones afuera, ya sea TransferWise o Pioneer, hacia nuestras cuentas bancarias o hacia nuestros bolsillos. Y eso lo vamos a lograr utilizando criptomonedas. Pero tranquilos, no se asusten porque vamos a ver que vamos a ir paso a paso para aprender todo este mundo de las criptomonedas y utilizarlo a nuestro favor. También les pedimos que no tengan miedo porque no vamos a usar Bitcoin, es decir, no vamos a usar monedas que son muy fluctuantes y no hay riesgo de perder nuestro dinero de un día para el otro. Vamos a aprender diferentes exchanges que vamos a utilizar y vamos a aprender cómo abrir la cuenta paso a paso y cómo realizar la transferencia desde el exterior hacia nuestra cuenta bancaria. Dicho todo esto, podemos continuar la siguiente lección.